¡Ah! ¿No tenés el cabo? No, parece que no. ¡Agárrate! Cargando alimentos y diversos elementos en el guardacostas que los ha de transportar hasta el hospital Favaloro desde el Complejo Aulicino. Prefectura Naval Argentina en un apoyo absoluto en esta navegación solidaria en favor de tres escuelas y un hospital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!